Estas son las mejores cuatro. Participarán alumnas de la Escuela Secundaria Técnica Número 97 en concurso internacional de folclore. Noé Bonifacio Torres Lara, director de la Escuela Secundaria Técnica Número 97, externó que próximamente 20 alumnas de esta institución participarán en un concurso artístico relacionado con el folclore, el cual se llevará a cabo el día 27 de octubre en Oaxaca, en el Auditorio Gela Guexa. Para finalizar, indicó que estas actividades son importantes para la formación académica y cultural de los alumnos y gracias a ello tienen oportunidad de relacionarse con personas de diferentes regiones y estados. Pasando a otro tema, buscará Policía Municipal gestionar más cámaras de seguridad en 2019. Efraín Aquino Espinosa, director de la Policía Municipal en Tuxtepet, explicó que actualmente se encuentran con 15 cámaras de vigilancia que dependen del municipio, sin embargo, constantemente se encuentran en mantenimiento. Y aunque hay cámaras por parte del gobierno del estado, están buscando aumentar el número de cámaras municipales. Por otra parte, mencionó que buscarán la gestión de más cámaras de seguridad. Sin embargo, aclaró que es a través de proyectos en donde se espera que continúe el fortalecimiento a la seguridad pública por parte de la próxima administración para dar mantenimiento en las cámaras actuales y poder gestionar más unidades para el municipio. En más información, trabaja Iglesia para reducir el hambre. El padre Salvador Flores Pérez, vicario general de la diócesis de Tuxtepet, enfatizó que se siguen trabajos para ayudar a las personas con marginación económica, tal y como en días pasados ha solicitado el Papa Francisco, pues esto es un servicio que la Iglesia tiene como sustento moral. Pidió de igual forma que no debemos ampliar tanto el contexto, pues en nuestro municipio hay gente con grandes necesidades y todo cambio se inicia a escalas pequeñas. Para concluir, realizan conferencias sobre salud mental y sociedad. Maricler Chávez Martínez, regidora de Comercio, Mercado y Turismo, enfatizó la importancia que las políticas públicas sean destinadas a apoyar a las personas con marginación, pues aseguró que en muchas ocasiones las personas en situación de calle no presentan ningún trastorno mental, esto en el marco de la Conferencia sobre Salud Mental y Sociedad en Crisis, la cual tuvo lugar en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio en Tuxtepet, con la participación de diferentes instancias públicas y privadas preocupadas por el tema. Con información de Paola Sosa, José Ángel Juárez y Salvador Hernández, informó para ORP Noticias, Carla Acevedo. ¡Gracias!